¡Gracias! 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 a quienes han llegado en segundo y tercer lugar precisamente aquí en la postulante a flor del pago 2024. Bueno ministro, gracias por estar, es una fiesta turística esta, gracias ministro por el apoyo del Ministerio del Turismo porque es fundamental precisamente el apoyo del Ministerio para divulgar esta fiesta. Bueno, ahora convocamos a los tres diputados, a Zulimar, Ferreira, a Rafael Gerentes y a Alfredo de Matos. Fuerte el aplauso para los tres diputados del Partido Nacional, Chavito Abierto y Frente Amplio por la Cualemó. Ahí está recibiendo Sofía, la flor del pago, también Clara Mariana y María Emilia. La fotografía entonces, con todas ellas, llega el regalo de aquí, de la Cámara de Diputados. Está en un bolso, es hermoso siempre. Vamos a mostrarlo. Ahí está, la Cámara de Representantes trae un obsequio y un sobre también. Ahí está, ese sobre es para ti. Y aquí está el regalo de manos del Uruguay, que es, ah, del Uruguay. Ahí está, entre todos los diputados, para que en este momento podamos mostrar, miren qué belleza, qué lindo el regalo también. Y están, por supuesto, todos hermosos. Gracias a los diputados por este obsequio también fundamental. No te van a dar las manos. Te ayudamos igual, te lo devolvemos ahora. Y llega el momento que la princesa va a entregar entonces también su regalo. Porque tiene todos los años, precisamente, esa gran deferencia. La princesa llega con un sobrecito y el sobre lo entrega. Gloria, una foto, así has acompañado. Y es de tu pago, de Cerro Largo. Así que fuerte el aplauso para la senadora Gloria Rodríguez también, que se va para el Cerro Largo. Y ahí está la hermosa foto, en el escenario mayor de la fiesta de la Patria Gaucha. Sofía Casas, entonces, es la flor del pago. Princesa. Momento entonces también de entregar ese sobre que la princesa todos los años. A ver qué le dice. Ah, esto es secreto, secreto. Ah, que lo use muy bien. Que lo disfrute y que lo use muy bien. Voy a animarme a contarlo. Eso dijo la princesa. Que lo disfrute y que lo use muy bien. Bueno, es una atención que la princesa tiene cada año para la flor del pago. Fuerte el aplauso de la Patria Gaucha. A las autoridades. A todas les pedimos, por favor, una foto. La última. Con todas, la flor del pago. Y la flor del pago en esta, aquí al centro del escenario, para precisamente testimonial en este momento. Arrimatelo, sí, a vos también. Arquitecto, ahí está, cabaré, diputados, senadora. Fuerte. La primera. Fino. La primera. Falando. Sí. ¡Gracias! 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 Bueno, yo creo que es parte del crecimiento que debemos hacer y eso se hace con mucho trabajo, con mucho sacrificio. Y realmente venir a esta fiesta una vez más, ver cómo ha crecido, ver la cantidad de gente en este momento, en este momento, en este momento. En este lugar, en un recinto tan grande, y ser parte una vez más, una vez más, de una fiesta tan importante, para mí es un privilegio. Así que estoy más que agradecido. Bueno, buenas noches, buenas tardes. Realmente es así. Bueno, esto es un trabajo que se viene haciendo muchos años, del cual estamos muy contentos. Y bueno, los principios fueron duros también como cualquiera, pero bueno, hasta encontrar la beta de la música, que bueno, nos transportó a hacer las primeras grabaciones, a tratar de posicionar nuestra música en estos niveles. Y bueno, hoy por hoy estamos disfrutando de aquel esfuerzo tan grande que hicimos hace tiempo, ¿no? El amor y las noticias sabrán de dolor. Ya nadie se abraza en el miedo ganó bajo la risa y el dolor subió. La capa de Yanis de Salud Todo mirando para el suelo Pero contigo es otra cosa Es como si trocara el cielo Abrazame tan fuerte que me toques hasta el mar Que no te venían en el corazón libre y dejando más Abrazame da y vemos hasta que Quieres tan cargarte Porque en un montón de vivir más lo mejor ¡Bien al sesgar, Chaco Boreal! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, les pedí a Santiago Soares de Lima, gran guitarrista uruguayo, que me acompaña en este ratito, se llama Rumiendo la Vida. Eso es lo que vamos a hacer. La verdad que es un honor poder estar acá en Patria Gaucha en el escenario de Luis Landricida. Para mí, Landricida es una inspiración. Junto con el cura Marato de la Pache, ellos han recorrido escenarios y han hecho humor con reflexión. Yo, como no estoy a la talla, queremos ser a Gaucha. ¡Felicitaciones! ¡Gracias! ¡Felicitaciones! 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 Buenas noches, buenas noches, pero me tiemblan las patas, ¿qué tipo que me tiemblan las las patas? ¿Cómo andan bien? Bueno, le pedí a Santiago Suárez de Lima, gran guitarrista uruguayo, que me acompañe en este ratito, se llama Rumiendo la Vida, eso es lo que vamos a hacer, la verdad que es un honor poder estar acá en Patria Gaucha, en el escenario de Luis Landricida, para mí Landricida es una inspiración, junto con el cura marato de la Pache, ellos han recorrido escenarios y han hecho humor con reflexión, yo como no estoy a la talla, bueno, acá con el Santi, en el escenario de Don Luis Landricina de Patria Gaucha, ¡hasta el cielo! ¡Impresionante! ¡Muchas gracias! 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 ¡Pero antes quiero la palabra viva de todos corremos! ¡Muchas gracias! Siendo grande la patria gaucha y el delfile tranquera. Los abuelos en este bendito suelo se refienden las raíces, porque aquí no existen grises. Los abuelos en este bendito suelo. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ... ... ... ... ... ... ... la pandemia, que gastó dólares, comprando la vacuna a nosotros mismos, en tres países, Brasil, Uruguay, Efectivo. Nosotros estamos en el medio, pero el único que se preocupó por el pueblo, por el centro de Irlanda, Dito Vino, ya apareció. Si venía, venía a la justicia, y el único que se preocupó por el pueblo uruguay, Efectivo. Muchas gracias, Ariel. No se trata de echar en cara lo que el hombre hizo ni nada, lo que hizo por el pueblo. Hizo por el pueblo, entero, porque ahí no había granjo, el hombre se preocupó por el pueblo de él, el pueblo uruguayo, y eso hay que agradecer la gracia que hizo por el hombre. Muchas gracias, Ariel. Lo valoro mucho. Gracias. 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 Unidos para la fiesta. Unidos para la vida. Unidos para el trabajo sin llegar a ningún proceso. Unidos para el futuro. Unidos por el progreso que ya lo dice el refrán. Dios que el resultado de todo se lo dice el amor. ¡Adiós! ¿A dónde vas? Con libertad, no ofendo ni temo, que don José, orientale en la vida y en la muerte también, orientale en la vida y en la muerte también. Con libertad, no ofendo ni temo, que don José, orientale en la vida y en la muerte también. Con libertad, no ofendo ni temo, que don José, orientale en la muerte también. Con libertad, no ofendo ni temo, que don José, orientale en la muerte también. Con libertad, no ofendo ni temo, que don José. Con libertad, no ofendo ni temo, que don José. Con libertad, no ofendo ni temo, que don José. Con libertad, no ofendo ni temo, que don José. Con libertad, no ofendo ni temo, que don José. Con libertad, no ofendo ni temo, que don José. Con libertad, no ofendo ni temo, que don José. Con libertad, no de temo, que don José. Gracias por ver el video 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 Buenas noches Gracias por ver el video